¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Alejandro, bienvenidos a Escuela Murcia y debido al coronavirus hay unas cuantas cosas que han cambiado, procedimientos que tenemos que seguir, seguir muchas preguntas de cómo va a funcionar esto, cómo va a funcionar lo otro, así que hemos preparado este pequeño vídeo donde haré un pequeño tour y contaremos un poquito las novedades de este año. Entonces, seguid conmigo, que hago el tour por aquí. Lo primero, nada más entrar, tenemos desinfectante de manos, lo primero sería entrar al centro, desinfectarnos bien las manos, siguiendo todos los procedimientos. Aquí tenemos cartel con unas cuantas normas que hay que ir siguiendo durante nuestra estancia del centro de buceo y esto nos lleva a la zona número 1. En la zona número 1 es donde se nos entregarán los documentos para rellenar. También pedimos encarecidamente a todo el mundo que traiga sus propias mascarillas porque no podemos asegurar en este espacio siempre de los 2 metros de seguridad. Al coger los papeles, cogemos un boli de la taja verde, que significa que han sido desinfectados previamente, y vendremos a la zona 2. En la zona 2, rellenaremos nuestros formularios, como siempre hemos hecho, y dejaremos el boli en la zona roja para que puedan volver a ser desinfectados. Esto nos lleva a la zona 3. En la zona 3 es donde nosotros iremos entregando el equipo. Hemos marcado esa zona con una línea roja, donde los clientes no deben pasar al otro lado. Todo el material que tenemos aquí, todo el material de alquiler, ha sido desinfectado. Las botas, los trajes, reguladores, absolutamente todo. De todas maneras, en cuanto a reguladores, tenemos la opción de comprar las boquillas, por si queremos usarlas nuestra propia. También, en caso de máscaras, también tenemos máscaras si queréis usarla vuestra propia, pero todo esto de aquí detrás ha sido desinfectado. Entonces, nosotros nos encargaríamos de coger una caja, ponerla aquí, e irla llenando con todo el material que necesitemos. Una vez que tengamos el material, ya lo llevaríamos a la fogoneta de anseo, e incluso también tenemos la zona 4. Antes de irnos, si queremos dejar todo nuestro material personal en las taquillas, podemos dejarlo ahí. Cada taquilla es personal, ha sido limpiada, desinfectada, para que no se puedan cruzar materiales personales de cada uno y esté todo en su sitio. También tenemos la posibilidad de alquilar este tipo de mochilas impermeables para llevárnosla en el barco. Una vez en el barco, cuando tienes tu mascarilla, cuando tienes tus cosas personales, no quieres que se mezclen con el resto de cosas. Lo pones en tu bolsa y ya está. Por último, cuando vuelvas de tu buceo, coges tu caja, pues nos lo hemos pasado muy bien, increíble, hemos visto un montón de peces, debería de venir a verlo, y lo dejamos en la zona roja. En la zona roja, como hay otra línea roja aquí en el suelo, los clientes no deben pasar al otro lado, la desinfección estará a cargo del equipo, del staff. Nosotros nos encargaremos de limpiar y desinfectar, siguiendo los procedimientos de PADI, de DAN y de las autoridades locales, para que esté todo totalmente limpio, desinfectado y fuera de riesgo. Entonces, también haremos lo mismo con las botellas, que dejaremos aquí, nos encargaremos también de desinfectar las válvulas y todo aquello que haya podido ser tocado y demás. Lo que nos lleva a la última parte, en el mostrador, donde podemos sellar el logbook o terminar con el pago. Todo el tema del mostrador es sentido común, simplemente una raya que hemos puesto en el suelo de seguridad. Y bueno, esto realmente es un poco como siempre, ¿no? Entonces, para terminar, son cosas nuevas, son pocos detalles que hay que ir haciendo, pero si todos cumplimos con este tipo de cosas, podemos hacer de nuestro deporte favorito algo seguro. Ya no solo para ustedes, sino también para nosotros. Entonces, bueno, más o menos es eso. Si tenéis más preguntas sobre qué otro tipo de procedimientos se pueden ir haciendo, nos lo podéis preguntar. Podéis enviarnos un email o dejarnos en los comentarios y responderemos. Así que nada, espero veros pronto y disfrutar de esta nueva temporada.